El día sábado estuvimos presentando la camiseta de nuestro club, la fusión de Juan N. Fernández y 9 de Julio, que realmente estamos todos muy contentos, los clubes trabajamos juntos. Y bueno, se presentó la camiseta y con la distinción de que tenemos en nuestro pecho Lara San Juan y las Islas Malvinas. Fueron representantes, excombatientes de las Islas Malvinas, que aprovecho a agradecer a todos que con muy buena predisposición, algunos no pudieron estar, estuvimos mensajeándonos y mandando las fotos. Les agradezco a todos, realmente de corazón que hayan estado en un momento muy emotivo, pero lo enmarcamos en una situación de reconocimiento, de que no nos olvidemos que las Islas Malvinas, el lema de nuestro pecho es fueron y serán héroes argentinos. También de Lara San Juan, aprovechamos a mandarle un saludo a Jessica Gopar, que realmente no pudo estar por un problemita de salud de su pequeño, pero, Estefano, pero bueno, agradeció y realmente muy contenta que a un año y medio de lo ocurrido con el Lara San Juan y todos los tripulantes, ella iba a estar también en representación. También queríamos tenerlo plasmado en nuestro pecho y bueno, los chicos, por supuesto, del club, muy contentos con esta propuesta también. Bien. ¿Y cómo es esto de la fusión entre dos clubes del distrito de Necochea? Uno de Necochea y el otro de Juan N. Fernández. Bueno, la fusión fue con diálogos permanentes, ya desde el año anterior, contentos porque de esta manera se puede seguir sosteniendo ambos clubes, de Juan N. Fernández y Club 9 de Julio, y es un avance, es un paso más, es darnos la mano para seguir trabajando en conjunto. Uno dice, bueno, Juan N. Fernández y Necochea, por ahí, tenemos un par de kilómetros de distancia, pero realmente se completó muy bien las reuniones, se entendieron muy bien todo lo que es la dirigencia de la subcomisión, pero bueno, toda la subcomisión de fútbol está trabajando en conjunto con la comisión del Club 9 de Julio. Nosotros entramos a la Liga de Necochea de Fútbol con el nombre de Juan N. Fernández, que ellos ya estaban en la Liga de Necochea, entonces continuamos con eso por un tema de papeles para que no sea tan engorroso por ambos clubes, pero la representación es de ambos, en primera, solamente, después infantiles la tiene Juan N. Fernández, como nosotros tenemos escuelita formativa.